Importancia de la vitamina C en la nutrición de cuyes El cuy necesita 20 miligramos diarios de vitamina C. En su proceso digestivo no sintetiza esta vitamina porque es frágil y se pierde con facilidad. La principal fuente de esta vitamina se encuentra en los pastos y forrajes verdes. Su falta en la fase de levante genera retardo en el crecimiento del pelo ceriza y en las hembras reproductoras produce baja fertilidad, pérdida de apetito y en algunos casos abortos.